Como parte de un recorrido por las escuelas y facultades del campus central, niños y niñas de la primaria Lázaro Cárdenas del Río y de los albergues Cañeros de El Trapiche y El Cóbano visitaron el campus central de la Universidad de Colima y al rector José Eduardo Hernández Nava. Al recibirlos, Hernández Nava les comentó que la universidad cuenta con cinco campus en el estado en los que pueden desarrollar mejor sus habilidades y vocaciones. Asimismo, les mencionó que en estos momentos lo más importante en lo que pueden pensar es en estudiar y prepararse para ser personas de bien, que ayuden a sus familias una vez sean profesionistas. En su turno, Marcia Karina Rodríguez, coordinadora de Centros Comunitarios EMALUR del grupo Beta San Miguel, agradeció al rector y a la directora general del Centro de Desarrollo de la Familia Universitaria, Alicia López Hernández, por permitirles el acceso a la Universidad de Colima, y agregó que es una experiencia que causará un impacto importante en los niños y despertará el entusiasmo para continuar con sus estudios y llegar a ser grandes profesionistas.